Música Yo desde pequeña siempre quise ser médico pediatra, pero justo cuando llegué a la licenciatura había un curso propedéutico y en ese curso propedéutico yo me di cuenta que la medicina no era lo mío y me gustaba, me llamaba la atención la química y la biología. Entonces también hice examen para químico, farmacéutico, biólogo y entré y dije pues vamos a ver qué me depara, ¿no? Para mí es importante la familia, mi padre sufre de una enfermedad que se llama diabetes. Eso me inspiró muchísimo, el tratar de buscar una opción para ayudar a las personas, principalmente en este caso, que fuera enfocado pues a ayudar a las personas que tuvieran diabetes. Que en la actualidad no me dedico a nada de esto por diversas situaciones, pero al final de cuentas fue lo que me llevó a la ciencia. Desde la maestría yo me enfoqué a trabajar con el aislamiento de microorganismos benéficos para las plantas. Posteriormente en el doctorado me enfoqué a trabajar con estos microorganismos, pero verlos más a nivel genético, qué está pasando con las plantas y con los microorganismos. Y es la línea que he venido siguiendo. Cuando te dedicas a este trabajo te llenas de miles de microorganismos, pero ese no es el objetivo. El objetivo es verificar o reconocer cuáles son los que actúan de manera benéfica con las plantas. También me enfoco en lo que es el nivel genético, en el cual observamos o medimos genes, mejor dicho, que están involucrados en estas respuestas que tienen las plantas hacia los microorganismos. El objetivo final obviamente es la producción de biofertilizantes, que sean de microorganismos endógenos de la región, que es algo muy importante porque los biofertilizantes no son nuevos. Esto viene desde hace más o menos de 50 años, pero uno de los grandes problemas que han surgido con el uso de biofertilizantes es que los microorganismos que se han utilizado, que son más reconocidos, a veces son traídos del otro lado del mundo. Entonces estamos en condiciones climáticas totalmente diferentes y obviamente todo depende de adaptación. Los microorganismos no son otra cosa que bacterias, hongos, es con lo que nosotros trabajamos. En cuanto al tamaño, pues son microscópicos. De hecho, pues necesitas verlo con un microscopio para poder observar su estructura. Generalmente siempre se ha satanizado, se ha escuchado, es que las bacterias son malas, los hongos son malos, ¿no? Y se enfocan mucho en las cuestiones de las personas, pero también afectan bastante a las plantas o también benefician tanto a las plantas. Por ejemplo, si lo comparamos con personas, pues se habla mucho de la flora intestinal, ¿no? Que básicamente son microorganismos y que nos ayudan a nosotros. Y en las plantas es básicamente lo mismo, son hongos, son bacterias que nosotros extraemos de ahí mismo, de sus raíces o de las primeras capas que forman sus raíces, pero el objetivo es extraerlos, multiplicarlos en masa y volverlos a aplicar, pero ahora como ya son de mayor cantidad, entonces el efecto se va a ver, pues, no una vez, sino potenciado varias veces. Durante muchos años se han utilizado los fertilizantes químicos que han hecho gran daño en los suelos y que es algo importante también que todo el fertilizante químico que aplican se cree que la planta todo lo absorbe y realmente no, porque el fertilizante llega a situarse en un suelo que obviamente tiene condiciones químicas en específico y que hace que el fertilizante cambie su estructura. Y entonces muchas veces estas estructuras la planta no lo puede absorber y esto se va quedando en el suelo, pero entonces los microorganismos, los hongos y las bacterias con los que nosotros trabajamos, tienen la capacidad de poder esas estructuras, esos químicos que ya están ahí, transformarlos para que la planta realmente lo pueda absorber y entonces ya es un plus, porque no solamente el hongo o la bacteria le contribuye a la planta a crecer, sino que le está dando nutriente y nutriente que ya tenemos ahí y entonces al ir desgastando o aprovechándose de esto, pues obviamente el suelo va mejorando sus condiciones ambientales. ¿Cuál es la relevancia? Primero en cuestión ambiental, que es lo que yo le veo lo primero. Otra, bueno, es dejar de utilizar fertilizantes químicos, que también ya vimos la capacidad que tienen esos hongos y bacterias de contribuir a quitarlo del suelo. Otra muy importante son los costos. Un fertilizante químico es muy costoso y un biofertilizante la verdad es que yo creo que los de la industria a lo mejor no les va a gustar lo que voy a decir, pero realmente lo puedes sacar a vender en 200 pesos si te gusta, para totalmente una hectárea. O sea, es muy económico y más allá de lo económico sabes que es algo que te va a beneficiar con el tiempo porque finalmente el microorganismo ahí se queda, ahí se va adaptando. Entonces con el tiempo tú ya no vas a necesitar utilizar fertilizantes químicos porque ya tienes ahí este hongo que le va a ayudar. Sí tenemos trabajos ya en campo tal cual, nosotros le llamamos parcelas demostrativas. Sí lo hemos aplicado en algunas regiones, aquí dentro del estado de Zacatecas, hemos tenido muy buenos resultados. De hecho, con los productores que hemos trabajado, si nos dicen, ¿sabe qué? Yo lo quiero para el próximo año, ¿no? Y nosotros decimos, nosotros encantados, pero no hay que olvidar que finalmente tenemos mucho control en ese sentido, no lo hemos soltado porque vamos paso a paso, pero obviamente el objetivo sí es que en un futuro podamos tener el biofertilizante disponible para cualquier productor de la región. Y hablo de la región porque son las condiciones en las que lo hemos estado estudiando. Zacatecas es un estado que se distingue por tener muchos museos, entonces justamente estamos en uno de ellos, en el Museo Manuel Felguérez, que en mi caso particular es relevante porque para mí es muy importante y no lo he dicho, es mi familia y aquí tengo uno de los recuerdos principales de las primeras veces que llegué a ir a museos. Aquí llegué a venir una vez con mi papá y con uno de mis hermanos y es uno de los recuerdos que tengo. Para mí algo muy importante y dentro de mis sueños siempre ha sido, bueno, es mi familia, el ser mamá es uno de mis principales sueños, pero también mi otro sueño es seguir mi profesión. A mí me encanta investigar, me encanta hacer ciencia. El hecho de ser mujer sí ha hecho que sea un poco difícil dedicarte a la ciencia por varios motivos, porque simplemente llevamos varios roles en la sociedad. Yo te puedo decir, soy madre, soy hija, soy ama de casa, soy docente, soy investigadora y dentro de la investigación todavía se divide en hacer trabajo de campo, hacer trabajo de laboratorio y dedicarte a escribir y publicar. Y entonces son siete roles que tengo que llevar a cabo cada día. Y entonces sí es complicado, la verdad, pero tampoco es imposible. A muchas de las mujeres se nos dice, ya tienes cierta edad, no tienes familia, o te vas a enfocar solamente a lo profesional. Y yo tuve la experiencia con una alumna que se ha vuelto mi amiga, que cuando me conoció me dijo, ah, es que sí puedo dedicarme a la profesión y posteriormente tener hijos. Y yo, claro que sí. La verdad es que el impactar de esa manera en mujeres, para mí es una de las cosas muy importantes, el que vean que no es fácil, pero tampoco es imposible, cumplir el sueño profesional y el sueño personal, en mi caso, de ser madre. Lo que yo siento que me faltaría hacer es que realmente poder sacar un producto o que lo que yo hago realmente llegue a más gente. Finalmente a mí la ciencia que yo hago, la investigación que yo hago es aplicada. Y entonces quiero verla reflejada realmente allá afuera con mayores agricultores, mayor población y también que se vea reflejada en el medio ambiente. Para mí eso es de las cosas más importantes que creo que me falta todavía por llegar, pero espero que en un futuro no muy lejano se pueda llegar. En Zacatecas sí se hace ciencia, sí se hace ciencia de buena calidad. Lamentablemente a veces no lo difundimos tanto, pero en Zacatecas sí se puede hacer ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!